¡Muy buenos días queridos niños y niñas! ¡Qué alegría poder compartir el Evangelio del día de hoy, domingo 25 de septiembre! El Evangelio de hoy nos muestra a un rico que tiene todo y sus riquezas no le dejan ver lo que es esencial por lo que es incapaz de salir hacia los demás. Por otro lado está Lázaro, una persona en situación de pobreza, que incluso los perros lamen sus heridas. El hombre rico, acomodado en su indiferencia, no ve las necesidades de Lázaro. ¿Cuál es mi actitud de escucha y obediencia? Queridos niños y niñas, este ha sido el comentario del Evangelio del día de hoy.